hola que tal como están buenos días tardes noches les agradezco mucho que sigan apoyándome en este canal para poder continuar con estos videos tutoriales en los cuales espero que les estén ayudando de una forma más práctica ok bien en este caso vamos a crear un nuevo programa para interactuar de una forma más sencilla y que te calculo con las cosas que requerimos que vaya interactuando de acuerdo a lo que está seleccionado ok bien entonces abrimos el proyecto donde estamos trabajando abrimos el paquete donde tenemos almacenados todos los programas que hemos estado trabajando y voy a darle la opción de nuevo formulario JFOE le voy a poner en este caso programa 7 que es el séptimo programa que realmente se ve bien una vez que se cree la ventana voy a empezar a agregar los elementos con los que vamos a trabajar en este caso en el derecho donde están los controles voy a entregar en primera instancia una etiqueta que es la que va a contener el título de mi información vamos a ponerle una vez botones de dos o en inglés doble botones ok así lo vas a identificar en tus controles que vienen aquí de la una vez que hayamos hecho esto vamos a ingresar una etiqueta vamos a ingresar una etiqueta la cual va a contener esta información en lo que vamos a decirle este posto humano de obra ok bien y posteriormente vamos a agregar un campo de texto este campo de texto lo podemos identificar en nuestros controles como un campo de texto si bien en español o textil si bien en ingles así como dice aquí textil ok bien una vez que hayamos hecho esto vamos a ir agregándole una vez la información para ir editando ok editar texto porque no quiero que tenga ningún texto lo elimino nombramos nuestra variable como que este mano obra ok para que haga referencia a esta parte y hasta el final vamos a ver bien bien ahora vamos a agregar los botones de dos posiciones de este lado vamos a ver que debajo de la opción de botón hay uno que dice botón dos posiciones o si está en inglés entonces vamos a agregar uno y vamos a agregar más finalmente aquí va a depender de lo que ustedes quieran realizar pero en este caso solamente voy a agregar tres y voy a agregar tres etiquetas por completo 2 y tres vamos a empezar a ver en este vamos a ponerle el texto y vamos a llamarle me 2 listo ok más grande ya saben el hecho de cambiar el nombre de mi variable voy a poner botón y le voy a poner afinación ok listo ya quedó en la variable de ahora este texto esta etiqueta lo voy a hacer el mismo tamaño lo voy a alargar un poquito y vamos a necesitarle el texto y vamos a ponerle que por la afinación de un coche cobran no sé un ejemplo es y vamos a cambiarle el nombre a la variable si te das cuenta estoy nombrando de una misma forma entre comillas estos dos objetos este le puse pero en el plan y le puse afinación pero le puse y detrás en la cual diferencian el tipo de objeto que estoy poniendo que en este caso es un w-button y en este caso es una etiqueta por si le puse en el código para que me sirva en este le voy a poner el texto y vamos a ponerle bien ahora de la variable voy a poner el texto ojalatería ojalatería ok a este de igual forma lo voy a hacer más grande de tamaño de la etiqueta del botón perdón voy a editar el texto y voy a ponerle que cobran y le voy a colocar que el nombre de mi variable de este va a hacer ok el siguiente vamos a ponerle el botón vamos a ponerle alineación ok listo y de este lado por la alineación vamos a ponerle 7550 y voy a hacer un poco más grande de este tamaño y le voy a poner el nombre de la etiqueta x este alineación ok listo para este efecto ya tengo estos controles para poder calcular la información ahora me falta un botón botón normal y una etiqueta donde luego vamos a mostrar la información como lo hemos hecho anteriormente ok bien ahí está vale a este botón le voy a poner como el texto calcular calcular o bueno vamos a ponerle total ok ok y ahí lo vamos a poner como variable btn total ok a este le vamos a cambiar el nombre de la variable le voy a poner x total ok y voy a editar la información como la hemos hecho anteriormente propiedades mis propiedades de este voy a seleccionar el tipo de letra voy a dejar la misma la voy a poner en negritas y no espero que lo crezca más grande para que se me solice mejor espero que esté el texto centrado no quiero que tenga nada de texto porque quiero que me aparezca totalmente en blanco y vamos a poner los bordes cesá bordes ok borde voy a ponerle un borde en este caso voy a ponerle un borde de ese lado este ah creo que ya hicimos este verdad vamos a ponerle un borde de sombrero un borde levantado vamos a ponerle un borde levantado vamos a ponerle un borde levantado color resultado vamos a ponerle cualquier color vamos a ponerle un amarillito y color de sombra ok listo aceptar y cerrar ok ahí está vale entonces ya quedó en este caso y vamos a ver que es lo que hace ahora ahorita no va a hacer nada pero para que vean la diferencia de estos botones con el botón de abajo bien una vez que se ejecute lo que vamos a ver es como trabajan estos botones los double buttons vean en este caso el botón normal si yo lo presiono va a simular que se está presionando algo pero nada más y estos de aquí arriba cuando yo los presiono al momento de que le doy un clic va a simular que están como hundidos ok si yo los vuelvo a darle un clic se quita eso es como si estuvieran seleccionados o les dejaron de seleccionar ok la intención es que cuando yo le pongo un precio y si yo selecciono todos estos y le doy total aquí me tiene que aparecer la cantidad total que vamos a cobrar por ponerlo como ejemplo o si voy quitando algunas controles de estos de igual forma vaya actualizando el total apagar bien vamos a eliminarlo bueno voy a cerrarlo ahora si voy a quitar un poquito ya es la parte del este el formato y quiero que aparezca es este la negrita 18 aceptar eh le voy a cambiar el color que no me gusta mucho que aparezca así listo y que quede cintado no cintado bien listo ahí está vale ya quedó en este caso ahora vamos a trabajar con este en realidad a estos no les tengo que hacer absolutamente nada igual que nada más si quieres lo único que puedes hacer es editar las propiedades para este mostrar eh eh algo adicional en este caso a lo mejor hacerlo más grande en negrita que pues en este ahí tiene tamaño 12 le voy a poner tamaño 14 y vea se vea un poquito mejor eh igual estas no si quieres editarlas para que se vea mejor únicamente nada más ¿no? negritas le voy a poner catorce ¿no? ahí está ya se ve un poquito mejor se ve más resaltada ya no se ve tan plano tan este le voy a poner catorce ¿no? así catorce de igual forma a este propiedades eh edito el tamaño del texto y igual esto ya nada más es es puro diseño generalmente no interesa tanto pero si es importante que existen en consideración ¿ok? porque al final de cuentas bueno entre más agradable esté eh eh la ventana que vas a proporcionarle al usuario pues eh más vas a hacer que se vuelva este pues de una forma dependiente de ella ¿no? entonces eh es importante que siempre también se tenga en consideración el diseño que te va a mostrar ahí está ok tiene que eh contener el mismo diseño entonces me voy a formato tamaño catorce etcétera listo y aquí bueno aquí el texto que te va a mostrar también creo que no le puse aquí le puse en este y en esta cantidad de cines estoy escribiendo para mi código me tiene el código pues vamos a empezar a trabajar declarando en primera instancia las variables que eh van a mandarme llamar cada una de las de las eh de los elementos que acabo de ingresar ¿no? entonces eh son cuatro elementos aquí los voy a agregar aquí los voy a agregar eh ¿por qué los pongo dobles? porque eh no sabemos si eh ojalá querida si alguno de los usuarios quisiera manejar eh este decimales entonces es importante que este aunque no los manejes tú aunque en realidad eh 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 aunque no aunque no los vayas a manejar tú de manera directa pero siempre es importante que este le desees esa opción al usuario de eh de cómo quieres que trabajes tú sus sus variables ¿ok? entonces listo ya declaramos variables bien ahora lo que vamos a hacer es un parceo ¿qué es un parceo? un parceo es un cambio de eh tipo de información que va a continuar la variable ¿por qué? esta esta información que tiene que va a contener esta 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 variable son de tipo texto ¿ok? y como les voy a involucrar esa información dentro de mis cálculos tengo que hacer un cambio de variable a un tipo de eh variable de tipo numérica para que pueda hacer las operaciones si no hago este parceo o este cambio de eh de texto a eh a número nunca va a eh poderse hacer las operaciones matemáticas por ello es importante que siempre se cuando se maneje de esta forma la información valga la redundancia eh eh se pueda considerar que si tenga que hacer el debido cambio de eh tipo de variable ¿ok? y entonces eh lo que voy a hacer yo en eh es que en cuanto el usuario pongo información aquí me eh esta información se la asigne a esta variable entonces tengo que ponerlo de esta manera por mano obra que hace referencia a esta variable le voy a poner que sea igual a un doble punto y hago este cambio de variable con la opción de fase doble si fuese una variable tipo entera se tiene que mandar llamar el tipo punto fase int ¿ok? para que lo cheques ahora dentro del paréntesis tengo que colocar a que elemento es el que va a hacer el cambio de variable entonces se llama txt mano mano obra ¿ok? vean la importancia del porqué entonces manejar variables con nombres específicos y en este eh caso que al principio la variable que contenga eh en este caso los tres eh tres letras que hacen referencia al tipo de variable porqué u objeto porque de esta forma es más fácil identificarlo dentro del código de a quién estás mandando llamar cómo le estás mandando llamar y eh a quién le va a asignar la información ¿ok? bien punto get text ¿ok? le estoy diciendo con esta con esta con esta línea de código le estoy diciendo a este a mi programa obténme el texto que está en este elemento y hazme un cambio de variable a un tipo de variable doble y asignáselo a la variable mano de obra ¿ok? para que este más adelante podamos hacer las operaciones entonces vamos a hacer lo mismo con los otros tres elementos que sería afinación o jaletería y alineación ¿ok? bien entonces voy a poner afinación es igual a doble punto parse doble le voy a poner en este caso se llama eti afinación entonces eti eti afinación ¿ok? una vez que lo pongo punto get text obtenme el texto para hacer este cambio de variable de tipo de variable ojalatería alatería 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 es igual a doble doble punto parse doble y tengo que mandar a llamar a la etiqueta el eti ojalatería ok punto get text ok obtenme el texto de igual forma y por último alineación es igual a doble punto parse doble y obtenme la información de la etiqueta alineación ok punto get text get text ok bien y aquí ya lo que hizo entonces en primera instancia lo que hicimos fue declarar las variables que voy a utilizar aquí hago mi cambio de variable de tipo texto a o a tipo doble para poderlos manejar en las operaciones matemáticas ok bien voy a declarar una variable adicional para almacenar el total de la información entonces le pongo doble total y en primera instancia el total lo voy a asignar a mano de obra ok para que en cuanto el usuario le dé aquí la información y si no quiere hacer nada más le doble de la opción de total y aquí te va a aparecer el precio de él sin tomar en consideración ok que es lo que vamos a hacer pero ahora que pasa si quiere considerar estas opciones en usuario ok aquí es donde vamos a empezar a trabajar si el toggle button afinación ok punto está seleccionado está seleccionado está seleccionado lo que quiero que hagas entonces es que a mi variable total le reasignes el total que sería este que está aquí más lo que va a contener esa variable que es esta que está aquí entonces afinas ok y lo que va haciendo es esto si no está seleccionado nada nada más te va a dar el precio de él pero si está seleccionada este botón lo que va a hacer es sumarte lo que ya contiene la variable que es la mano de obra más lo que va a contener afinación que en este caso es mil ok ahora qué pasa si está seleccionada la siguiente variable como el programa lo va a ir leyendo línea por línea entonces identifica que está seleccionado y es como va haciendo la selección de la información si está seleccionado el doble botón de la ojalá tenía entonces quiero que este me pongas digo que si está seleccionado por lo contrario selector ok la seleccionado este botón entonces al total que ya tengo aquí arriba sumale nuevamente el total más ojalá ok bien, ahora ¿qué va a pasar nuevamente? vuelvo a repetir si ya pusiste un precio aquí, entonces en automático te va a dar la y tienes seleccionado este, te va a sumar este más este, y lo que te dé de aquí lo va a sumar también con el de aquí abajo ahora, ¿qué pasa si también estás seleccionado? doble botón alineación alineación punto y no lo puse así alineación alineación a ver doble botón, perdón ah, no, es que no le cambié el nombre de la variable doble botón, alineación 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 perdón, no había cambiado el nombre de la variable entonces ya lo tengo alineación punto si está seleccionado también bueno, entonces lo que vas a hacer es sumarme nuevamente el total más igual a total más la variable que le asignamos a este alineación ok muy bien ahora si en un momento dado los hermanos de obra no la pusieran en automático lo va a brincar y todas las sumas cero más lo que tenga aquí más lo que tenga aquí más lo que tenga aquí aquí ya voy jugando con el tema ok ahora ya una vez que lo cargué ahora lo que tengo que hacer es mostrarlo en mi etiqueta total ok y aquí yo le pongo que en esta etiqueta me ponga el texto el costo o el total apagar voy a ponerle el total apagar el de el signo de peso y posiblemente concateno que concateno pues la variable total ok y listo sería todo mi código este como viste fue un programa más extenso pero bueno bien voy a ejecutar el archivo para que veas que es lo que va a suceder ok ya tengo aquí si yo le pongo total en automático pues no hay nada no entonces si yo aquí le pusiera 50 y le pongo total antes que el total apagar vamos a hacer a este a mostrón que es la pantalla de la etiqueta porque está muy pequeño ok el detalle de diseño no hay tanto problema y ahí está y si yo le pongo golpac aquí 50 y le pongo total aquí dice el total apagar este signo voy a hacerlo un poquito más grande porque si no no va a a mostrarse todo cuando tenemos toda la información que se selecciona todo ok en este caso vemos y listo dice que si yo lo tengo en cuenta por ejemplo ahí está para apagar pero si yo selecciono alineación le doy nuevamente total ya me sumo y no me toma en cuenta esto si yo le doy alineación y le doy total si se da en cuenta me está considerando lo que tengo seleccionado yo le pongo este ahí está si yo empiezo a jugar con información y me estoy quitando este vean como me va recalculando la información solamente de lo que tengo seleccionado si incluso yo quitar este le doy total únicamente pues me muestra que el total apagar es de 1750 en este caso le pongo el entonces es importante que este consideres que esta información tiene que estar algunas cosas vuelvo a repetir si yo voy molestando el costo de lo que estoy haciendo en automático como hacer el resultado de color del programa bien pues espero que este video te haya agradado te sirva de algo y pues bueno no olvides por favor regatarnos un like compartirlo y si me te estoy de bueno por qué no suscribirte y recuerda que finalmente esto es práctica 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 yo te muestro un video con información de cómo lo hago tú puedes ir agregando quitando poniendo haciendo cosas finalmente vuelvo a repetir aquí es que se incluya cómo cómo quieres ir avanzando y lo que vayas considerando ok bien pues ahora sí me despido nuevamente recordando que te me apoyes me estás subiendo con tus likes que me dejes tus comentarios de qué te gustaría ver de si te van agregando los videos y sobre todo pues suscribirte ok bueno me dio gusto a las de ustedes cuídense mucho que tengan un excelente día tarde noche hasta la próxima